Esta es la presentación oficial del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial que desde la instancia del Ministerio de Agricultura de la Nación las 23 provincias argentinas se han puesto a trabajar. Es un proyecto participativo y federal y tiene por objetivo lograr la formulación de un plan que integre la perspectiva de política agropecuaria y agroindustrial para el país. El equipo de trabajo de Tucumán ya lleva más o menos arriba de cuatro meses trabajando en esto. El plan básicamente está aperturado por cuatro áreas bien definidas, denominados consejos. Hay un consejo científico-tecnológico, un consejo de agropecuario, otro consejo del sistema productivo y otro consejo del sistema económico-social. Aquí fue el grupo de ciencia y técnica, entonces el tema que abordamos fue la participación de la ciencia y la técnica en apoyar este plan agroalimentario y agroindustrial. Desde la ciencia lo que se pretende es transferir los conocimientos y de alguna manera buscar que haya alguna devolución en fondos que permitan de alguna manera concretar esa transferencia de tecnología. Bueno, nosotros estuvimos debatiendo los temas vinculados con la transformación de las materias primas en productos industriales. Hemos tenido el aporte de gente de la universidad, del INTA, de distintas cámaras, hubo gente de la unión industrial, gente de la sociedad rural. Así que realmente ha sido muy fructífera, muy importante y sobre todo espero que los trabajos que han dejado plasmados en el papel sean de mucha utilidad para seguir adelante con este plan. Lo que hemos hecho en este acto es abrir a la participación de los sectores productivos de la provincia, de los sectores científicos tecnológicos y de los sectores socioeconómicos, de manera tal que todos aquellos que tienen algo que ver directa o indirectamente con la producción agropecuaria, agroalimentaria, tengan una posibilidad de participar, de realizar aportes y de que la formulación del plan productivo de Argentina tenga una digna representación de la provincia de Tucumán. La aspiración de que el trabajo nuestro en la provincia termine hacia mediados de noviembre y el plan estratégico nacional está previsto que sea terminado entre febrero y marzo.